Mi siguiente tema, Dulce Muerte Cada día estás conmigo Siento tu presencia junto a mí Sé que estás lejos, pero sé que volverás Cuando estés solo y triste y sin ganas de vivir Me alejará de mí la pena, el dolor, la soledad Para luego descansar Oh, dulce muerte Oh, dulce muerte Sé que estás lejos, pero sé que volverás Cuando estés solo y triste y sin ganas de vivir Alejarás Me alejará de mí la pena, el dolor, la soledad Para luego descansar En el sueño eterno La paz eterna Que eres tú Oh, dulce muerte Oh, dulce muerte Para luego descansar Para luego descansar Para luego descansar Para luego descansar Dulce muerte D Tú Poder Ampo Amo Difícil Amare Amo 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 ¡Gracias!